Y este es un regalo de G48 para toda Venezuela. Te gusta Diciembre, me gustan las gaitas, soy muy parrandero, hago buena que acá, con mi mano vengo tocando y te traigo alegría, para que brindemos en la Navidad Divina. Ay, parrandeo por aquí y me enamoro por allá, escucha bien lo que digo, nació el Redenctor, la Natividad. Me enamoro por aquí y parrandeo por allá, que sabroso es sentar en la esquina disfrutando con los panas la Navidad, mamá. Ey, vamos para la esquina, que la señora Paula explotan los cohetes, Galito, Cheo, Franklin, Daniel, vamos para allá, Luis Alberto. Mi deseo navideño es pedirle al Dios amado, que nos une en esta tierra, sería el mejor regalo. Y que el niño navideño traiga la justicia en mano, reconcilie a la familia y vuelva a la paz de hermanos. Me gusta Diciembre, me gustan las gaitas, soy muy parrandero, hago buena que acá, con mi cuatro alegre cantando te alegro la vida. Para que brindemos en la Navidad Divina. Ay, parrandeo por aquí y me enamoro por allá, escuchando gaita, guaracha y milla, si no yo me voy a enamorar. Me enamoro por aquí y parrandeo por allá, con tanta muchacha buena que no se va a enamorar. Y llegó el mambo, Sergito, llegó la Navidad, Paola y Paulina, qué bonito, Arturito, gózala, gózala. Me gusta Diciembre, me gustan las gaitas, soy muy parrandero, hago buena que acá, con mi flauta vengo alegre, te canto y te traigo alegría. Para que brindemos en la Navidad Divina. Ay, parrandeo por aquí y me enamoro por allá. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Me enamoro por aquí y parrandeo por allá. El venezolano así tropieza y siempre celebra su Navidad. Parrandeo por aquí y me enamoro por allá. Bueno, feliz Navidad y próspero año nuevo, les deseo a la gente de G48. Sí, friqueño, vamos para allá.